Me encuentro en Los Caños, municipio de Aguascalientes. En esta ocasión tengo la oportunidad de visitar un proyecto muy exitoso. Ellos trabajan con tecnología de macrotúneles y colchonetes. La historia, increíble. Cinco mexicanos que trabajaron en Estados Unidos en el campo se vinieron a México para trabajar en su propia tierra. Cuatro de mis socios, ellos la mayor parte allá se la pasaron en Estados Unidos. Regresar es porque viendo la facilidad de que aquí ya podíamos hacer lo que ellos hacían allá, que cultivaban la fresa unos, otros se dedicaban. O sea que ellos trabajaron en el campo siempre. Y viendo que aquí lo podían hacer, entonces ya ellos se vienen aquí. Agricultura protegida ofrece inversiones con un mercado seguro, al mismo tiempo que genera empleos directos e indirectos en zonas donde hay pocas alternativas de desarrollo para las familias campesinas. Por ejemplo, Calvillo. Don Enrique nos platica del rendimiento que ellos tienen en una sola hectárea. Y nosotros aquí ya vimos que el primer año, pues ya vimos que esta hectárea nos dio aproximadamente unas, bueno, nos dio 10.000 cajas de estas que vemos aquí. 10.000 cajas empacadas, aparte de lo que se vendió en cajas de plástico o lo que se vendía aquí. Pero nosotros al distribuidor le llevamos 10.000 cajas de jitomate, aproximadamente de 15 kilos cada una. Entonces serían 150, estimando nosotros lo que vendíamos entre 40 o 50 cajas de 30 kilos, por decir, en cada corte. Hicimos un cálculo, aquí dio entre 180 a 190 toneladas, una hectárea. A pesar de las trabas que existen para las personas de escasos recursos y todavía tener que luchar contra el clima, los cañeros han salido adelante. Su principal cosecha es de jitomate. Además nos platica de la inversión que tuvieron que hacer inicialmente. Inicialmente con el jitomate. Asesorados por un ingeniero. El jitomate es jitomate saladez, es 7705 la variedad. Tenemos otro de piso que le nombran porque nosotros este año la planta que teníamos no nos fue suficiente. Entonces ya no había tiempo para mandar germinar la planta para cubrir todo. Y tenemos una parte de jitomate de piso dentro de los macrotúneles. El gobierno aquí nos ayudó con la estructura y el plástico. Pero todo lo demás había que nosotros, la mano de obra, el sistema de riego, todo lo hicimos por nuestra cuenta. Estamos hablando de, se hizo una inversión de, pues se me hace que eran 47 mil dólares. La distribución de la cosecha es aún corta, pero tienen muchas ambiciones y ganas de crecer. Las metas, don Enrique nos las platica. Y algo tenemos que hacer para evitar de volver a regresar a Estados Unidos. Queremos trabajar aquí en nuestra propia tierra, ser patrones. El jitomate lo estamos distribuyendo en el mercado agropecuario de Aguascalientes. Por último, agradeció al gobierno por el apoyo. Pues tenemos nosotros el ánimo, lo tenemos, tenemos las ganas. Yo creo que si el gobierno nos sigue apoyando, le seguiremos para que esto crezca y haya más empleo para la gente de la región.